¿Por qué cancelaron a Sunshine y Craig? Caricatura de Nickelodeon estrenada en el año del 2013, esta nos contaría la historia de Sunshine Patel, un chico de 12 años de edad que no sabe el significado de las palabras cool o imposible. Este tiene una gran curiosidad y entusiasmo por el mundo, por lo que a veces Sunshine es un chico bastante dulce o un poco ridículo. Por otro lado, Craig es una serpiente que habla y maestro del disfraz. Este es el mejor amigo de Sunshine que siempre lo acompaña en sus aventuras locas. Para la mayoría de la gente, Craig parece una serpiente ordinaria, solo que Sunshine y sus amigos más cercanos son los únicos que literalmente pueden hablar con Craig. Teniendo conversaciones con él y todo, bastante esquizos honestamente. Parte importante de la trama es mantener el secreto de estos dos amigos, ya que uno de sus vecinos está aterrado con las serpientes y odia la idea que una esté tan cerca de su hogar. Y este en más de alguna ocasión ha estado bastante cerca de descubrir el secreto de Craig. La crítica hacia este show fue bastante variada. Algunos la ponían como una serie inteligente y divertida, mientras otros la ponían como el equilibrio perfecto entre la comedia absurda y el contenido sustancial. A nivel de audiencia, el primer episodio de este show atrajo un total de 3,6 millones de espectadores y el segundo episodio un total de 3,1 millones, convirtiéndose junto con Bob Esponja en uno de los estrenos más vistos de todo Nickelodeon. Por lo que podrás intuir, a la primera temporada le fue bastante bien en ratings. Y aunque las comparaciones con un show más, alegando que era una copia barata, no se quedaron atrás. Sunshine y Craig lograron salir adelante de manera espectacular, al punto que Nickelodeon decidió renovar la serie para dos temporadas más de golpe. Cosa bastante extraña. Todo parecía que iba tan bien, pero sorpresivamente en el año del 2016. Unas semanas después del estreno del último episodio de la tercera temporada, el actor de voz que le da vida a Craig contestaría una pregunta en Twitter acerca del futuro de la serie. Me encantaría, pero la serie se ha acabado. La grabamos las últimas tomas hace dos semanas atrás. Confirmando de manera abrupta la cancelación de una serie que se mantuvo bastante firme en ratings durante tres temporadas. Esta había construido un buen fandom y encontrado el público correcto que disfrutaba de su humor. Y ahora tan solo se había ido. Nickelodeon en sí no es de esas empresas que te da los motivos de por qué cancela un show. Pero internamente se sabe, debido a varios escritores y productores que han salido de ahí en no tan buenos términos con la empresa, que dentro hay una política que parece sumamente absurda. Esta aplicaría solamente a los shows animados. Y dice... Si tu serie no vende lo mismo o más que Bob Esponja, no vale la pena invertir en ella. Y esto lo han dicho creadores como Butch Harmon. O Carl Harvey, el creador de Harvey Beats, el cual declaró que su serie fue cancelada porque la empresa le exigía vender lo mismo que Bob Esponja. Lo que pasó con Sunshine y Craig es que si bien le iba muy bien en ratings, a nivel de mercancías y DVDs no vendía lo que Nick quería. Por ello decidieron mejor cancelar la serie y sacarle más provecho repitiendo episodios, muy técnica de Disney, a gastar dinero en producir nuevos. Incluso se trató de abarcar más público, moviendo el show a Comedy Central destinado más para la gente adulta. Así el 29 de julio del 2016 se iría con 3 temporadas y 60 episodios.